¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy mi Cegarodiz y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente volvemos a la serie de ganando con todas las skins de Fall Guys Hoy gente tenemos la skin de alienígena peludo y como ya sabéis en esta serie Básicamente jugamos con todas las skins y no solamente nos hacemos una victoria sino que Jugamos con la skin hasta que perdemos y nos hacemos pues una racha Hacía mucho que ya no subí esta serie la verdad así que hoy os traigo el episodio número 10 Espero que os guste mucho el vídeo, suscribiros al canal de Youtube, dejar un like que os agradezco mucho Y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao, adiós Vale, pues siguiente skin alienígena peludo Vamos allá Vale, una victoria por 2 dólares en 25 minutos, vale Pues ahora te daré un código loquito Te daré un código por si quieres enviar luego un 2x1 en retos Vale Esto por aquí Para, 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 pa, 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 pa Vale Joder, primero es bueno 8 Vale, pues si ganamos una partida gente nos llevamos 2 euros 8 El pavo haciendo doble plancha rápida, bro ¿Quién es ese, tú? ¿Quién eres? Buenas, Ivancete ¿Qué tal, Iván? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, hola Como no te afecta la grasa, puedes comer de todo Ya, realmente sí Realmente sí Lo bueno de mi cuerpo es que puedo comer O sea, puedo comer lo que quiera, cuando quiera Como quiera, donde quiera Y a la hora que quiera, y las veces que quiera ¿Sabes? Eso mola Me gustaría engordar un poco, eso sí Pero es que no engordo Me molaría, sería guapo engordar Pero es que no, no sé Dejadme en paz Madre Madre Vale Voy a atar ir GG Que no, me ha tocado un juego que se llama Lost in Space Tipo survival Y en una nave del espacio Not bad Hostia Prueba favorita para chacabotones, ¿no? Sí Sí, sí, sí Efectivamente Eh, ¿tú crees que será derrotado Kaido en este capítulo? Que no, no No lo sé Coño, ¿y esto? No lo hayas visto Vale Déjame esto de aquí Vale, 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 vale Vale, 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 vale 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 Y... Vale Literalmente parece que hayas jugado la prueba solo No hay nadie ¿Dónde está la gente? ¿Sabes quién es Alcaraz? Eh, sí Ese es piloto de Fórmula 1, ¿no? Carlos Alcaraz o algo así Que ha ganado al campeón de la Fórmula 1 Nadal Djokovic Sí Sé quién es, sé quién es Gente, era broma A ver Tengo mucho calor, tío Creo que tener calor Cuando estás malo Cuando tienes fiebre Es bueno ¿Puede ser? O sea, no sé No tengo ni idea, eh Pero me suena que cuando pasas calor Y sudas O sea, si sudas Y pasas calor Mientras estás malo Es como que es bueno No sé por qué No sé la razón ¿Puede ser? ¿O no? O sea, realmente el motivo No tengo ni idea Pero... O sea Me suena recordar De cuando era pequeño Que me decían Hostia, pues No sé Si tienes calor Eso es bueno Bueno, pues nada Falta el Twitch Welks este Que Welks es del chat Eh, ha muerto uno Solo Falta Welks Welks es del chat Es bueno Vamos a hacer doble win O intentarlo Si tienes frío es peor Sí, claro Si tienes frío Es peor Si tienes frío Eso quiere decir Que estás empeorando ¿Qué ha hecho tú? ¿Qué ha acabado? ¿What? Salía que flipas ahí He visto que ha hecho algo súper raro Hombre, que se ha cambiado súper rápido De... Pues vamos allá Si esta si la ganamos Sería la racha de dos Por cierto Hay que tirar dos ruletas Lo siento Eh, no me he acordado Cierto, cierto Tahir Gracias por el Prime Y Luis Carlos 2004 Muchas gracias también por el Prime Muchas gracias Luis Carlos Muchas, muchas gracias Vale Pues... Acabamos esta prueba Y... Y tiramos las dos ruletas La planta solo va por mí, brother Pero solo va por mí En plan Es que... Que ese mago, tío Ya ha muerto Ya Perfecto Roda y hundidos El nuevo hexagonía No, no creo Si... Ya digo No ha tocado en todo el directo Ha tocado dos veces Ahora seguidas Y ya está O sea Después de cuatro horas y cuarto Eh... Ha tocado dos veces Lo que quiero que me toque es templo, tío Templo me mola mucho, tío Aunque sea random el final Lo que pasa al final Me gusta la prueba en sí, ¿sabes? El hecho de encontrar las puertas que son Eh... No sé Una carrera de obstáculos Eh... Está muy guay, tío Me mola Vale Qué aburrido se me hace esta prueba al principio O sea No sé, tío Es que al principio Hasta que no Va un poco rápido Es bastante F, tío Vale Uno menos El cocodrilo ese va a morir en cero coma Ya veréis Bueno, a lo mejor no es tan malo O sea Salto por aquí Esto por aquí Vale Ay, 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 el bodyblock Ay, el bodyblock Ay, 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 ay Vale Madre mía, tú Lo que ha faltado para morirnos todos ahí por bodyblock Madre de Dios Vale Ok Pasamos aquí Vale El cocodrilo muere Y GG Let's go Segunda victoria consecutiva Con la skin de alienígena peludo GG Tres veces seguidas, bro ¿Qué es esto? ¿Solo juego esta prueba? Con esta skin Me he puesto esta skin Las tres veces con esta prueba Vale Vale Se ha muerto tres ya Vale 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 Acabo de ver un tío aparecer de la nada En plan, no entiendo nada He visto un tío aparecer debajo del rodillo Vale Vale Otro menos Esta prueba en verdad mola, está guay Es bastante traejarlo O sea, el hecho de De tener que aprenderte los mejores patrones Para poder sobrevivir y tal Ese tío es muy malo, ese tío O sea, en cuanto Es que Solo con el agarrón que ha metido ya se ve que era malo el tío Es que no tiene sentido O sea, cuando va Una persona Una persona realmente con su agarre Sabe si es buena o es mala O sea, literal Racha de tres Gente, GG's El tío va a morir Yo creo por tiempo No está aguantando nada bien En la... Mira, si está todo el rato cayéndose Yo creo que va a morir solo el tío O sea, no me voy a jugar a ir a por él Porque el tío tampoco se va a agarrar mucho No, el tío es... Ah, y no sabe... Sin saber agarrar la gente, tío Te mata No, el tío es... No, el tío es... Gracias por ver el video.